¡Vamos a ver qué plátano te va el toro! El plátano te va el toro, tiene fama nacional Aquí yo voy a gozar, lo mismo que gozar el plátano te va el toro El plátano te va el toro, el plátano te va el toro Ay, yo vengo de como solo, porque quiero guarachar Yo vengo de como solo, porque quiero guarachar Allí en el plátano, ante nuestro amigo Bartolo Muchachas vamos a gozar, mira que me encuentro solo Aquí en el plátano, ante nuestro amigo Bartolo ¿Cómo sabes que el plátano te va el toro? Ay, mamacita, yo me controlo ¿Cómo sabes que el plátano te va el toro? De lo mejor no te asegura, te impita el rolo ¿Cómo sabes que el plátano te va el toro? Al con el cubanismo no vengo solo ¿Cómo sabes que el plátano te va el toro? Y bueno que está Ven y ven y ven Es para gozar Másita que rinco, ven Bartolo Sal rica de mi vida, ven conmigo Bueno, echale una pesita de mi vida, ven conmigo vacilando No es para gozar Bartolo Allí en el plátano Bartolo Qué cosa buena Bartolo Qué querrito está Agüe, agüe Ahí na' más Ah, yo le digo a mi guajira Bartolo Que venga pa'l plantar Bartolo Yo le digo a mi guajira Que venga pa'l plantar Bartolo Que aquí se puede gozar Los sabrosos de la vida Eh, eh, eh Qué rico está Bartolo Ay, ma' guajira Bartolo Qué rico está Sí, sí, sí Bartoló tenía una flauta con un agujero solo Allí todo se divertía con la flauta de Bartoló ¡Suscríbete al canal!